Ay, y en los barrios de Priyana, y ya no había plumas ni tintero, pa' escribir yo a mi madre hace tres años que no había ahí. Ven acá, mujer. No, 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 no. Dejé el mundo y convencete a la razón. Ay, que no había hombre ya en el mundo que se hacía. No, 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 no.